Ay que frío, ay que frío, mamita támpame que tengo frío Busco una nena para casarme por este frío Que estoy pasando, hasta mis huesos se están helando Solo la quiero para abrigarme Ay que frío, ay que frío, mamita támpame que tengo frío Ay que frío, ay que frío, mamita támpame que tengo frío Con este frío, que estoy pasando, me vuelvo loco Volte a charchear, ya tú me ves y gritando Pero con ganas de guarachear Ay que frío, ay que frío, mamita támpame que tengo frío Ay que frío, ay que frío, mamita támpame que tengo frío Ay que frío, ay que frío, mamita támpame que tengo frío Ay que frío, ay que frío, mamita támpame que tengo frío Ay que frío, ay que frío, mamita támpame que tengo frío Ay que frío, ay que frío, mamita támpame que tengo frío Ay que frío, ay que frío, mamita támpame que tengo frío Ay que frío, mamita támpame que frío, mamita támpame queـ Gracias.